Hola Dino amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy ScorpioRex para los que no me conocen y los invito a suscribirse y darle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video y también los invito a seguirme en Instagram para poder hablar conmigo Bueno gente, estamos haciendo este video por el tema de que salió, bueno, yo estaba navegando en Twitter y me salió un post, yo lo leí y bueno, por eso hago este video, así nomás Tampoco va a durar mucho porque es como un tipo de información, no sabemos si es oficial ni nada de eso pero bueno, yo se las quiero compartir porque ustedes ya saben que yo comparto todo, bueno, todo lo que puedo, ¿no? Pero bueno, cuestión, acá les voy a mostrar el post que lo van a estar viendo en pantalla y les voy a traducir lo que dice Los anuncios de YouTube muestran oficialmente el marketing de la marca Cancretaceous para el juguete Spinosaurus Es la primera vez que veo algo por el estilo Seguramente está casi confirmado en este punto ¿Qué quiere decir este post? Bueno, pues que ya casi es oficial de que el Spinosaurus capa que aparezca en la cuarta temporada Y también nosotros ya decíamos eso Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que ya no lo estén confirmando Así que, ¿usted qué creen, gente? ¿Ya está confirmado 100% con este anuncio? ¿O es solamente... no sé... lo sacaron para trollearnos, gente? Bueno, estaré leyendo sus comentarios acá abajo Este video no duró mucho porque ya les dije, era una información nomás Y quería ver qué opinan ustedes Pero antes de terminar con este video Les quiero mandar unos saludos a los siguientes Dinoamigos Así que nada, gente Nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós, Dinoamigos!